Juan Raro es una novela escrita por Olaf Stapledon y publicada en 1935. Stapledon es probablemente el autor más destacable de ciencia y ficción europea de los años 30, y si hablamos de ciencia ficción europea de los años 30, en realidad hablamos de ciencia ficción inglesa. Ya en estos tiempos podemos hablar de que existían dos ramas muy diferenciadas de la ciencia ficción. La ciencia ficción estadounidense, más pulp, más apegada a las revistas, al relato corto, con autores como Lovecraft, como Stanley G. Weinbaum o Catherine L. Moore. Y la ciencia ficción inglesa, de una tradición más apegada a la novela y a la filosofía, con autores como Aldous Huxley, C.S. Lewis o el propio Olaf Stapledon. Stapledon es el que más destaca entre los autores de su tiempo, principalmente porque varias generaciones de autores fueron fanboys de él, desde Arthur C. Clarke hasta Jorge Luis Borges, pasando por Virginia Woolf, quien incluso escribía cartas con él habitualmente. Si miramos su bibliografía, hay dos novelas peleando por ser la mejor obra de Olaf Stapledon, Juan Raro y Hacedor de Estrellas. Si te gusta la ciencia ficción más apegada al espacio, pues tienes Hacedor de Estrellas. Si te gusta la ciencia ficción más especulativa y más humana, tienes Juan Raro. A mí me gusta más Juan Raro. Pero eso sí, si quieres leer las dos, pues genial, son los dos auténticos librones, pero yo prefiero Juan Raro. Juan Raro nos cuenta la historia de Juan, un chico que tarda 11 meses en salir del vientre de su madre y después tiene que pasarse un año en una incubadora y en principio representa el siguiente estadio de evolución de la humanidad, es decir, es un homo superior al homo sapiens. La novela consiste esencialmente en ver cómo Juan, una persona intelectualmente superior a todo el mundo que le rodea, va superando los diferentes problemas que le plantea la vida. Por poner un ejemplo, Juan de niño, aunque era mucho más listo que cualquier otro niño de su barrio, era físicamente muy inferior. Por ejemplo, Juan no empieza a hablar hasta los 4 años y no comienza a andar hasta los 6 años. No porque no pueda o no sepa, sino porque considera que no le hace falta. No obstante, llega un momento en el que se da cuenta de su inferioridad física respecto al resto de niños. Por tanto, empieza a hacer un estudio de su propio cuerpo, de cómo entrenar y de ciertas artes marciales y en un mes o así consigue ganar en una pelea al su obusón local. Vemos cómo Juan se interesa primero por las tiendas exactas y luego por las ciencias sociales, la economía, la política, las relaciones entre personas, etc. Acaba convenciendo a un amigo de sus padres, que en la novela funciona como narrador, para convertirse en su criado, al que él llama esclavo. A través de él consigue inventar una serie de electrodomésticos que le hacen rico gracias a las patentes. Al entrar en la adolescencia, Juan tiene un momento de epifanía en el que se da cuenta que no pertenece a la humanidad, que no es igual que el resto de la gente y que tampoco quiere ayudar al resto de la gente, porque no son como él. Esto hace que entre en depresión y como respuesta decide ir a Escocia a sobrevivir en la naturaleza, un poco en plan niño salvaje. Cuando termina esta especie de prueba, vuelve a casa y decide que va a dedicar su vida a encontrar a otras personas como él. Muy convenientemente, desarrolla poderes psíquicos y se comunica telepáticamente con otras superpersonas a lo largo del mundo. Conoce a Jacqueline, una mujer francesa que lleva viviendo varios siglos. Incluso consigue comunicarse con Adlan, un superhombre egipcio que murió hace 35 años respecto al punto de la novela. Adlan le recomienda que encuentre a varias personas como él y que funde su propia sociedad. Y eso hace. A través de la telepatía, contacta con otros superhombres jóvenes como él y decide fundar una sociedad de seres superiores en una isla del Pacífico Sur. Todo va bien, pero empiezan a llegar parcos de diferentes países que intentan reclutar a estas personas superiores. Ellos se niegan, ellos quieren vivir de manera totalmente independiente y ajena al resto de humanos. Se complica, no saben tratar con las diferentes potencias políticas y la cosa que va derivando en violencia. Tanto Juan como el resto de personas que viven en la colonia son conscientes de que no pueden ganar una guerra al resto de la humanidad. Así que al final deciden suicidarse. Olaf Stappeldon era un doctor en filosofía y eso se nota. Juan Raro es la idea del superhombre de Nietzsche llevado a la ciencia ficción. El superhombre de Nietzsche era algo más filosófico que otra cosa, pero bueno, en Juan Raro es algo material. Juan es el superior a todo el mundo. No obstante, Juan no solo es superior en el plano intelectual, también es superior en el plano moral. Juan tiene una moral distinta al resto de la gente. Especialmente cuando decide que él no es humano, que él no es humano en el mismo sentido que el resto y entonces él decide que su moral es distinta al resto. Para la gente que lo conoce, esto hace que Juan parezca una persona muy, muy amoral. Pero la novela deja entrever que Juan sí tiene moral, lo único que es una moral que el resto no es capaz de percibir o más bien no es capaz de entender. Este es, en mi opinión, uno de los grandísimos aciertos de la novela. No se nos explica la moral de Juan, se nos deja ver cómo los demás ven esa moral. Al no definirnos de manera concreta la moral que tiene Juan, el lector pasa a ser parte de cómo la sociedad percibe a Juan. La relación entre lector y Juan es la misma relación distante que Juan mantiene con sus familiares o gente de su entorno cercano. Al hacer al lector partícipe de esta distancia, Juan se convierte en un personaje muy, muy impredecible. No somos capaces de saber lo que va a hacer. Y en ese sentido estamos igual que el narrador. No es que el narrador no sea fiable, es que Juan no es predecible. Por otro lado, ayuda al lector a comprender la soledad existencial que motiva todos los actos de Juan en la segunda parte de la novela, pues de declararse fuera de la humanidad. A través de la narración entre Juan y el narrador, Stappeldon también mete un poco la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. El narrador, al principio, se toma un poco a broma que un niño, porque Juan cuando hace esto tiene como siete o ocho años, que un niño le llegue y le diga tú vas a ser mi esclavo, yo voy a ser tu amo y no hay nada que puedas hacer para evitar esto porque soy superior a ti. Pero llega un momento en el que se descubre a sí mismo atrapado dentro de esta dinámica de poder y no es capaz de escapar de ella. El narrador, por momentos, siente mucha rabia hacia Juan por cómo Juan lo trata, por cómo Juan le desprecia en el sentido de no te voy a contar mis planes porque no los vas a entender. Pero a la vez, siente una admiración tan grande hacia la capacidad intelectual de Juan que nunca es capaz de revelarse a él. No obstante, la clave de esta novela es el superhombre de Nietzsche, la voluntad de poder de Nietzsche. El error final de Juan y de la comunidad que funda es el pensar que su comunidad y su sistema moral nuevo puede convivir con los viejos. Nietzsche, Nasiablo, Zaratustra, entre otras cosas, deja entrever que el superhombre y su moral van a ser totalmente incompatibles con las morales antiguas o más bien con los sistemas morales anteriores. Por esto que su colonia no es compatible con el resto del mundo. Que, por cierto, la colonia es algo digno de analizar. Una isla donde todos los trabajos manuales están más o menos automatizados y así los superhombres y supermujeres pueden dedicarse a la contemplación, a la filosofía y al arte. Ahí deja ver Olaf Stappeldon un poco su ideología. El caso es que cuando empiezan a llegar barcos intentan encasillarlo en una ideología u otra. Por ejemplo, llegan unos señores de la URSS y les dicen que estos niños... Porque todavía son niños, en realidad. Cuando pasa esto, tienen como una media de 16 años de edad. Dicen, no, estos niños representan el comunismo. Esta sociedad idílica es una sociedad comunista. No obstante, cuando llegan británicos, cuando llegan franceses, hacen lo mismo. Y básicamente dicen, no, estos en realidad tienen algo de ingleses, tienen algo de franceses, este espíritu tan bueno que tienen. Los propios marineros y los propios mandatarios se dan cuenta de que no son capaces, en realidad, de encasillarlos dentro de una ideología u otra. Y esto es, entre otras cosas, lo que hace que empiecen a desconfiar de los niños. Al no poder encasillarlos, acaban teniendo miedo de ellos y por eso intentan destruirlos. Y hay aquí el error de Juan. No puedes vivir de forma aislada. Tu sociedad no puede estar aislada del resto de sociedades, especialmente en el siglo XX. Querer aislarse, querer estar fuera de la política global, es lo que condenó la sociedad de Juan. Si os digo la verdad, no me gusta mucho cómo termina Juan Raro. Mi parte favorita es el principio, cuando tiene que tratar con gente en su entorno, en su ciudad natal. Cómo tiene que tratar con los que son normales. Cuando empieza a viajar por el mundo y simplemente empieza a encontrar gente que es como él, la novela pierde un poco de gracia, en mi opinión. Pero al principio es genial. El ver al Juan niño aprender, dominar las ciencias, querer dominar las ciencias sociales. Que por cierto, en ese sentido, Olaf Stappeldon también deja ver un poco su ideología. Juan es capaz de dominar las matemáticas completamente, con seis años y sin embargo la economía o la economía en el sentido de la bolsa o las relaciones sociales es algo que no llega a dominar nunca. Y es algo curioso, ¿no? De vez en cuando sí que sale algún niño que con seis, ocho años es un auténtico crack en matemáticas. Pero no suele salir ningún niño que con seis, ocho años sea un crack en economía o un crack en cualquier ciencia social. Pero bueno, nada, ya me estoy enrollando y yéndome por las ramas. No me queda mucho más que decir de esta novela. Es un novelón y de verdad tienes que leerla. Y nada más que decir. ¡Hasta otra! Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, pues tengo más en el canal. Te animo también a que le des like y te suscribas.